Sin esperar, salgo buscar, alguna o hay una señal, hacer mi sueño realidad, poder amar. Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez, Señor, piensa en él, como siente un ángel, mi corazón no aguanta más, la soledad. Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez, sino y no menos. Sino y no menos, todo por mí, pero por mí, como siente un ángel, Quise volar y conocí la soledad Y el amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez, no sé vivir solo otra vez, Señor No sé vivir solo otra vez, no sé vivir solo otra vez, Señor No puedo vivir más, pero me engolgo más, pero me engolgo más, pero me engolgo más, pero me engolgo más. Gracias.